Estimados amigos, damos la palabra a Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Por favor, señor Presidente. Excelentísimo señor Nicol Pasillán, Primer Ministro de la República de Armenia y Presidente de la Unión Económica Euroasiática. Excelentísimo y estimado señor Vladimir Putin, Presidente de la Federación de Rusia, nuestras más sinceras felicitaciones por su elección como Presidente con altísimo apoyo popular. Excelentísimos jefes de delegaciones de los países miembros del Consejo Supremo Económico Euroasiático, distinguidos invitados. Siempre es un honor participar en estas reuniones del Consejo Supremo Económico Euroasiático. A ese honor, hoy se suma la alegría de hacerlo de forma presencial en la entrañable ciudad de Moscú, en un día memorable, cuando se están cumpliendo 64 años del establecimiento de relaciones entre la entonces Unión Soviética y la joven revolución de la República de Cuba. Un vínculo de amistad y cooperación a que el pueblo cubano debe tanto de su desarrollo social y humano. Nos anima también formar parte en la celebración en el contexto del Consejo Supremo Ampliado del décimo aniversario de la firma del Tratado de la Unión Económica Euroasiática y en la víspera del 79 aniversario del Día de la Victoria. Como hemos dicho otras veces, el gobierno cubano le concede gran importancia a las relaciones económico-comerciales, financieras y de cooperación con la Unión Económica Euroasiática y sus Estados miembros, teniendo como premisa las relaciones históricas que nos unen con ese grupo de países. Es esta una oportunidad para felicitar a Armenia por la presidencia de la Unión en el 2024 y al señor Bakishan Zagitayez por su nombramiento como presidente del Colegio de la Comisión Económica Euroasiática. Nuestros mayores deseos de éxito en el ejercicio de estas importantes funciones. De igual manera, me suma reconocimiento a la Comisión Económica Euroasiática y al gobierno de la Federación de Rusia por la iniciativa de organizar esta cumbre en circunstancias tan complejas y decisivas como las que vive el mundo ahora mismo. La agitada situación en varios puntos del planeta concita preocupación a nivel internacional y nos convoca a la acción para contribuir al proceso de formación de un nuevo orden mundial más justo, inclusivo y equitativo. Cuba aprecia que los 10 años transcurridos con resultados significativos en todos los ámbitos de interacción demuestran que la UEA es un proyecto de integración exitoso, atractivo y sostenible. Una muestra fehaciente son los indicadores macroeconómicos, como por ejemplo un PIB agregado de 2,4 billones de dólares, la casi duplicación del comercio mutuo entre los Estados miembros y el aumento en un 60% del volumen de negocios del comercio exterior, por solo mencionar algunos datos significativos. Desde su fundación y sobre todo en los últimos años, la Unión ha tenido muy bien definida su proyección en función de las prioridades del desarrollo, lo que se aprecia en la aprobación de la declaración denominada Vía Económica Euroasiática y la adopción de una hoja de ruta con los mecanismos y actividades, así como los plazos y formas para su implementación. Estimados colegas, Cuba desde su condición de Estado observador reitera su voluntad e interés de tener una mayor participación en los mecanismos de la Unión para avanzar hacia una integración más profunda. Creo sinceramente que todos necesitamos una mejor coordinación para impulsar proyectos conjuntos en áreas de interés mutuo. En este sentido, es imprescindible promover una relación más sistemática y práctica entre los ministerios y organismos sectoriales de la Comisión y los Estados miembros y observadores. No será difícil. El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Cuba hasta 2030 tiene amplia coincidencia con las prioridades a mediano y largo plazo recogidas en la declaración de la UEA con énfasis en el papel de la ciencia y la innovación. La celebración de la Tercera Comisión Conjunta entre Cuba y la Comisión Económica Euroasiática en La Habana en enero del presente año representó un hito en las relaciones, pero también confirmó la necesidad de dar un vuelco a las acciones para diversificar los vínculos entre nuestros países y avanzar cualitativa y cuantitativamente a niveles superiores en los intercambios comerciales de cooperación y en la inversión extranjera intra y extra regional. Como ustedes conocen, Cuba concede gran importancia a la gestión de gobierno basada en la ciencia y en la innovación y aun cuando se trata de un proceso que demanda mucho aprendizaje, puedo afirmarles que avanzamos en su implementación. Sin dudas, el camino del conocimiento es clave en el desarrollo de las naciones y por la misma razón es una de las líneas de trabajo en las que queremos profundizar las relaciones con la Unión. Queremos apostar al fortalecimiento de esos vínculos, poniendo el acento en la esfera de la industria, el turismo, las regulaciones técnicas y de acreditación, así como las medidas sanitarias, fitosanitarias y veterinarias, aspectos esenciales para poder avanzar en la introducción de nuevos productos cubanos y mantener el registro de los ya existentes en el mercado euroasiático. Ponemos a disposición de los Estados miembros las experiencias y logros que hemos obtenido en la esfera de la industria médica, farmacéutica y biofarmacéutica para una futura colaboración en este campo. Podemos igualmente aunar esfuerzos para continuar avanzando en la esfera sanitaria y regulatoria para la circulación de medicamentos cubanos y dispositivos médicos en los países de la Unión. Apreciamos las posibilidades de fortalecer la interacción en la esfera de la industria a partir de la invitación recibida para que compañías cubanas participen en la creación de instrumentos de desarrollo de producciones innovadoras y de alta tecnología e innovación, tales como las 18 plataformas digitales concebidas en la Unión. Hemos insistido en propiciar intercambios entre las estructuras de la Comisión Económica Euroasiática, los empresarios de los países de la Unión y Cuba, con el fin de establecer vínculos directos para identificar intereses en el comercio, la cooperación y la inversión extranjera directa. Vale destacar el intercambio reiniciado a nivel empresarial entre la Cámara de Comercio de Cuba y el Consejo Empresarial de la Comisión, que permitió definir un mecanismo de trabajo conjunto para propiciar el despegue de las relaciones interempresariales. Estimados participantes en esta cumbre, deseo reafirmar una vez más el interés y el compromiso de Cuba con el desarrollo de una cooperación mutuamente beneficiosa con la Unión Económica Euroasiática y sus Estados miembros. Somos un país pequeño, sometido desde hace seis décadas a un bloqueo económico, comercial y financiero, recrudecido en los últimos años con medidas especialmente diseñadas para impedir el éxito de los planes de desarrollo y hacer más difícil la vida cotidiana del pueblo. La injusta inclusión de Cuba en la espuria lista estadounidense de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo ha tenido un efecto nefasto en la operatividad financiera del país, provocando una situación muy tensa en la economía que el pueblo cubano enfrenta con admirable valentía y creatividad. Bajo tales condiciones, la histórica comprensión, amistad y apoyo de países como los que integran la UEA, tiene un valor inestimable que Cuba agradece profundamente. Hago llegar a todos el sentimiento de gratitud del pueblo y gobierno cubanos por el voto a favor de la resolución contra el bloqueo que abrumadoramente adopta cada año la Asamblea General de Naciones Unidas y que continuaremos presentando mientras se mantenga esa ilegal, injusta y genocida política. Quienes nos bloquean jamás podrán comprender y por tanto tampoco impedir las excelentes relaciones entre nuestros países y la visión compartida de que es posible un mundo mejor y podemos hacerlo juntos basado en principios de cooperación, respeto mutuo y bienestar compartido, valores todos que distinguen a esta unión. Estimados amigos, a las puertas del décimo aniversario de esta formidable asociación reiteramos la felicitación con la absoluta confianza de que los resultados de esta década y las decisiones emanadas de la reunión de hoy servirán de base para continuar impulsando y fortaleciendo el desarrollo económico sostenible de todas las naciones involucradas en aras de y una mayor prosperidad para nuestros pueblos. En ese empeño cuenten siempre con Cuba. Muchas gracias.